Música Somos muchos de los que están, es un tremendo equipo Hoy como que la historia se repite, pero desde otra perspectiva Creo que va a ser, sin duda alguna, un programa tremendamente exitoso Queremos hacer un bello programa, un programa de talento Es el momento y la oportunidad que tienen todos los talentos de Chile Les deseo el mayor de los éxitos a todos Rojo es el color del talento, atentos, atentas todos Se viene con toda la selección, el casting, la audición Qué nervios, me acuerdo perfectamente cuando audicione Así que me imagino la gente vivir en sus casas Los niños que van a venir a audicionar mañana, cómo deberían Hay mucha expectación, emoción, ansiedad de conocerlo De ver cuánto talento hay en Chile, las nuevas generaciones Estoy como emocionada, tengo como muchas expectativas Mañana es un día muy especial Donde las ilusiones de muchos jóvenes talentosos van a estar a flor de piel Vuelve a renacer este programa que no solamente entregaba entretención Sino que además entregaba cultura y arte, obviamente a todas las familias Ya estamos de regreso en este Facebook Live Una tremenda entrevista Ya estamos más prendidos que nunca Esto está en rojo vivo, maquino Nos pasamos porque realmente esta audición roja ha sido pero tremenda Muchos bailarines, muchos cantantes han venido a desplegar todo su talento Aquí en el patio de las comunicaciones y ustedes nos han acompañado con el hashtag Rojo Audición Muy bien Bien, 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 bien El hashtag bien Como Gino El hashtag siempre presente para que ustedes se comuniquen con nosotros Y también para que vayan informándose con respecto a quienes han salido seleccionados Desde hace un ratito estuvo Álvaro Escobar, animador, flamante, rojo Quien determinó, no, no fue quien determinó sino que a través de Quien anunció Quienes son Los 19 primeros seleccionados Así es Estaba muy emocionado, súper contento Porque hay 10 que fueron elegidos por ustedes Ustedes A través de tbn.cl Porque tbn junto a Coca-Cola nos permitieron tener estos 10 primeros seleccionados a través de la web ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a seguir transmitiendo y llevándole a ustedes a personas que todavía no pasan por los 4 domos que están dispuestos acá En el patio de las comunicaciones de TVN para demostrar su talento en el canto o en el baile Así que basta la maquita, voy a estar yo también viendo algunos que han estado esperando durante una larga jornada Pero han comido bien, lo hemos tratado bien Estas 24 horas dando vuelta, el matinal Todo para que se puedan mostrar y los familiares sepan en qué tal Aquí alrededor está lleno de gente esperando su momento para poder mostrar su talento Y nosotros les queremos contar algo Que ya todos en rojo probamos Coca-Cola sin azúcar Y la verdad es que no deja de sorprenderme Tiene un sabor tan rico, es tan buena Con hielo, así como está acá heladita y es sin azúcar No nos olvidemos que sí, es sin azúcar Y tú Gino, ¿ya la probaste? Probé por la Probé, muy buenísimo Coca-Cola sin azúcar, descubre el sabor que amas Tremendo, ¿no? Maravilloso Además fresquito Ideal para esta tarde caluroso Aquí en Santiago Además, ¿cuántos vienen de otras regiones del país? Del sur, por ejemplo, que hace mucho frío Y se han tenido que adaptar un poco esta temperatura que está bien alta, hay que decir Sí, sí, se ha pasado El sol nos ha acompañado Ha acompañado a los talentos de nuestro país Que están aquí desplegados en el patio de las comunicaciones Invitémos a Max a pasar al escenario Venga pues, Max Valenzuela, venga para acá Hoy Max nos ha estado acompañando todo el día Aquí en las transmisiones ¿Dónde estás transmitiendo, Max? En Instagram Live ¿Sí? Sí ¿De dónde? Rojo, TVN No Y el de TVN Arroba TVN, ¿cierto? Sí, ahí estamos transmitiendo, miren Lo estoy enfocando en estos momentos Le hago súper al caballero Muy bien Oye, las Maxistas están todas convocadas Están unidos, ¿no? Sí, están ahí Muchas gracias, en serio Yo pensé que no se iban a conectar Pero se conectaron igual Súper Oye, Max, ¿cómo ha estado la experiencia de participar acá? ¿Has visto mucho talento? Sí Cantantes, bailarines ¿Tú has conversado con varios participantes? Sí, sí, he conversado con varios Y todos están dándolo todo O sea, ¿a qué me refiero? A que yo les digo como Preséntanos algo de lo que vas a hacer hoy Y ellos como Lo dan todo En el momento que uno les dice No puedes presentar un corto de lo que vas a hacer Ellos presentan así Como con toda la gana Oye, Max Tú eres un personaje súper potente en las redes sociales Que han servido mucho también Para mostrar distintos talentos ¿Te has encontrado con algunas personas que dicen Mira, yo mostraba mis videos en YouTube Yo cantaba por YouTube O por Instagram O por Facebook Pero a ver, a ver Como lo entendí mucho ¿Te has encontrado con gente que demostraba su talento a través de las redes sociales? Ah, sí, pues obvio Sí, la mayoría tienen canal en YouTube La mayoría tienen Instagram Pero lamentablemente no son como Lo suficientemente conocidos Como para que su trabajo se haga público Entonces la oportunidad que tienen ustedes Es venir acá Que todavía las audiciones están ¿O no? Claro, son 700 los seleccionados Tuvieron que mandar el video a través de tbn.cl Sí 5.000 videos llegaron Y aquí tenemos Fina selección Sí, de 700 Y de esos 700 Están seleccionando cada vez más para atender a los participantes Yo me voy, ¿les parece? Ya voy Me voy, Max Chao Lo tengo acá en el set Voy a buscar talento Porque es lo que vinimos a mostrar en nuestra transmisión por tbn.cl Ya, Maxito Nos vamos a apoderar entonces, como tú decías Del Facebook Live Porque es súper importante Lo que la Maca nos va a mostrar ahora Porque están muchas personas conectadas Esperando ver Oye, ¿en qué está mi familiar? ¿En qué está mi primo? ¿En qué está mi tío? ¿Mi tía? ¿Mi hermano? ¿Mi hermana? ¿Mi papá? ¿Mi mamá? Porque hay de todas las edades Grandes y chicos Están viendo la transmisión de Facebook Live Para ver en qué está esta audición ¿No es cierto? ¿Y cómo pueden participar todos ustedes? Hashtag Rojo Audición Audición Hashtag Rojo Audición Hashtag Rojo Audición Hashtag Rojo Audición Muy bien Oye, desglosemos un poco esto ¿Cómo se llegó acá con tantas personas? Porque mira A través de tbn.cl Hubo 5 mil videos los que llegaron Sí Entre algunos que bailaban Y otros que cantaban 5 mil videos ¿Cuántos likes tenís tú en una foto? ¿Cuando tenía mi cuenta? ¿Eh? 100 mil me gusta 100 mil, imagínate Ya, por ahí andaba la cosa 5 mil llegaron De los 5 mil Los coach Los productores musicales Todos los entendidos En la materia del baile Y también del canto Seleccionaron 700 Yo hoy día seleccionaron Alguno igual ¿Me di cuenta? Sí, ¿no es cierto? Los ciudadanos del escenario Seleccionaron Oye, y lo que pasó en la mañana Que tú estabas ahí súper temprano Desde acá Sí Vimos una fila enorme Desde las 6 de la mañana La gente estaba afuera ahí Gritando Diciendo yo quiero participar Quiero participar ¿A qué hora llegaste tú? Yo llegué como A las 10 ¿Y estaba repleto? Sí, estaba lleno Estaba lleno Oye, Maxito ¿Te parece que vayamos Donde la Maca Sarmiento Que debe estar sí o sí Con uno de los candidatos Posibles A estar dentro Uno de los primeros seleccionados De rojo Aquí estamos Gino, miren En uno de los domos Porque son cuatro, ¿cierto? Estamos en uno de los domos Que este está justamente Repreto de cantantes Chicos, ¿cómo están? ¡Bien! Oye, hace mucho calor Pero la energía no declina ¿Cierto? ¡Bien! A ver, ¿quién me muestra Un poquito de su talento? A ver Un aplauso para él ¿Cómo estás? Tu nombre ¿De dónde vienes? Bueno, yo soy Michael Andrés Castillo Venega Soy de, bueno De chico de Magallanes Pero me crié acá En San Bernardo Así que un saludo allá también A toda la gente de San Bernardo Exacto A mis compañeros Y a todos ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 22 años En 28 de abril 23, así que Ah, estamos cerca del cumpleaños A lo mejor este va a ser Un buen regalo Que vas a recibir, ¿o no? Ojalá, ojalá Mucho éxito Nombre, cuéntenme Nicolás González Nicolás ¿Usted qué ritmo canta? Romántico Un poco A ver, vuestrenos un poquito Y cómo es él En qué lugar se enamoró de ti De dónde es A qué dedica el tiempo libre Maravilloso Otro aplauso Estamos acá con las personas Que están audicionando En este momento En el domo de los cantantes Cuéntenme ustedes De dónde son Yo de Rancagua Rancagua ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años 22 años ¿Y qué estilo canta? De todo un poco En realidad ¿Sí? ¿Los puedes cantar algo? Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Oye, maravilloso Un fuerte aplauso para él También acá está toda la gente Muy contenta A pesar del calor Están todos con las pilas puestas Muy contentos y felices De participar en esta audición masiva Me dicen que Gino ya está listo, ¿verdad? Estoy listo, Maquita Con tremendos participantes Estamos acá Desde el otro costado Del patio de las comunicaciones Estamos con Yaira Urriola Yaira, tú Bania Bania, tú Daniela Y son bailarina Bailarina Cantante Bailarina Ya, quiero que ahora Que a través de Facebook Live Nos están mirando mucha gente Sobre todo familiares Que están atentos A cómo están los participantes Demuestres Así Con un poquito de tiempo Lo mejor de tu talento Dale, dale, dale 3, 2, 1, vamos 1, 2, 1 Ey Ey Ya Notable Grupo 17 Como no va a quedar seleccionada Y además, ojo Bailar sin música Pucha que cuesta ¿No? Cuesta demasiado aquí Pero con todos los nervios Igual juegan en contra Así que Hay quienes esperando a entrar Ya me queda un grupo Ya a poquito Sí, estoy el 11 Van en el 10 Así que me queda ¿Canta y a nada? Sí, a nada, nada Y ya seleccionaron algunos Así que los nervios Ya estoy así ¡Pum! ¡Uy, pasión! Míese te, John Cres Para el pelo lo reo Sí Que te vaya bien Muchas gracias Esperemos vernos aquí en TVN Próximo Gracias Muchas gracias Ahora, quiero escucharte cantar Dale con todo 3, 2, 1 ¡Pum! Dale Recuérdame Hoy que tengo que emigrar Recuérdame No llores por favor Te llevaré mi corazón Y cerca me tendrás Bien, excelente Oye, que te vaya muy bien Ojalá quede seleccionado Ya, me queda arte igual Ya, pero bota ahí Ya botamos un poquito de nervio Dale Y le vamos a poner más bueno Más cuento Porque necesito un bailecito Tú me dijiste que eres Una excelente bailarina A ver Este suelo Se tiene que incendiar Dale Vamos con todo 3, 2, 1 ¡Va a bailar! ¡Pum! ¡Eh! ¡Eso! Oye Y eso Y eso no es nada Me dijo No, mira Voy a mostrar una cosa poca No quiero tirar toda la carne A la parrilla Eso no es nada Oye ¿Sabes con quién tú Probablemente te podrías encontrar Si quedas seleccionada? ¿Con quién? Con el animador de rojo Álvaro Escobar Que está junto a la Maquita Sarmiento Maquita está con él Es verdad Casi, 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 casi Porque miren Me estoy metiendo lentamente Igual Debo confesar que Yo estoy Yo estoy un poco nerviosa Yo estoy un poco nerviosa Porque de verdad De verdad que yo amo Pero con mi vida Álvaro Escobar Pero qué Permiso Tenga mi micrófono Bienvenido a TVN Y a TVN.cl Álvaro Escobar El mejor de los mejores Cada TV y en las teleseries Una cosa así No, para nada Álvaro Lejos Estás el mejor Cuéntanos Cómo ha sido tu llegada a TVN Cómo te han recibido Aquí en nuestro canal Ha sido bonito Además que Llegar acá A rojo Además que es como Tu casa Además tu casa Perdón Sí, claro Yo partí el año Era muy distinto El canal En esa época No existía prácticamente Nada de esto Mira estoy allá Ahí estamos Ahí está Ay, justo nos sacaron Y ponen al lado La imagen de hace 15 años Oye ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste en la mañana? Cuando viste Repleta la entrada Al frontis del canal Pura gente con sueños Jóvenes Talento nacional Bello Bello, bello, bello Había cerca de mil personas 700 personas Que llegaron Unos muy temprano Oh Llegamos además A darle la bienvenida oficial Habían estado esperando Algunos desde las 4 y media Todos con la Con la esperanza En un hilo Para hacer lo que ha sido esto Que ha sido el casting En estos cuatro domos Todavía queda una segunda patita Una segunda patita Hay algunos ya Que no quedaron clasificados Pero me dijeron Que el casting Estaba tan bueno Que probablemente Hubo 11 temporadas En la primera ¿Cierto? Sí El primer rojo Duró 11 temporadas Ya, po En esta oportunidad Es muy probable Que las que vengan Ya esté hecha la pega Porque realmente El casting Ha sido muy buena Oye, la gente votó También por TVN.cl De ahí hay 10 seleccionados Sí ¿Tú escuchas ahí? Yo escucho todo Vamos a entregar La nómina De los 10 seleccionados A través de TVN.cl Te quieren llevar Lo único que te pido Álvaro ¿Tú puedes decir a esa cámara Que no se pueden perder Rojo 2018? No se pueden Perder Rojo 2018 El color del talento Vamos a entregar Los 10 seleccionados Nos vemos El mejor animador De todos Lejos Álvaro Muy querido En redes sociales Él va a ser Nuestro tío conductor En rojo 2018 Y como ven En este momento Álvaro Lo están llamando Para que Él anuncie Quienes son Los 10 ganadores Que Coca-Cola Y TVN Te permitieron elegir A través De TVN.cl Chino ¿Es verdad lo que va a pasar? Todo eso Oye yo estaba emocionada Porque de verdad Que soy fanática De Álvaro ¿Sí? Están haciendo un juego Ahí Próximamente Va a llegar Jaime Dabaquino No Sí pues Contamos la exclusiva Miren Mostremos un poquito Ahí la cámara Está toda la gente Empezando a juntarse ¿Qué va a pasar ahora? Porque Miren Escuchemos a Álvaro Y ya van a ver Qué es lo que está pasando En cualquier momento Han tenido la oportunidad De conocer De más de 700 videos Que están en la plataforma De TVN.cl A sus favoritos Y vamos a conocer A los 10 seleccionados Con el favor del público Llegó el momento De saber Cuáles son Los 10 seleccionados Para la siguiente etapa Que tú Pudiste Escoger Y como Coca-Cola Está presente En rojo Desde el inicio Junto a TVN Te invitamos A descubrir Quienes son Estos primeros Clasificados En Tres Dos Uno Aquí están Los clasificados Cantantes Alan Rojas 3.588 votos Primer clasificados Primer clasificado Segundo clasificado Con 1687 votos Luis Zamata Cantante Tercera clasificado Tercera clasificada Es cantante Carla Irt 1650 votos En la plataforma De TVN.cl La decisión Ha sido suya Gracias a Coca-Cola Y TVN Cuarto Cuarto clasificado Es cantante Nicolás Díaz Con 1579 Votos Del público Y el último Clasificado Para la segunda Etapa Decisión Del público Es cantante Con 1524 Votos El señor Juan Espinosa Felicitaciones A todos Los seleccionados Gracias a Coca-Cola Y TVN En las plataformas De TVN.cl Felicidades Clasificados Van a enfrentar Por primera vez Al jurado De rojo El color del talento Felicitaciones Felicidades ¿Usted de Argentina? ¿Y qué tal? Son de San Antonio Los dos somos de San Antonio Oye, gracias a toda la gente Que votó De nuestra comuna Y de la provincia Y de la quinta región Y gracias a todos ustedes Chiquillos Oye, que le sigan Disfrutando esta audición Que esto no para Solo sigue Y es entretenido Felicidades a ustedes El aplauso Para quienes están clasificando Ella es de Argentina Bueno, muchas gracias A mis amigos Chilenos Que apostaron por mí Un equipo de fútbol A la gente que hizo campaña Gracias a mi vieja Que se levantó el viernes Cuando me avisaron Campaña a campaña A votar Y acá estoy Es un pasito más Pero chicos No le aflojen Y ustedes saben Cómo es esto A ponerle con todo Y nada Inmensamente agradecida Al país Que me ha abierto las puertas Y el arte A seguir para adelante Y un abrazo de gol Para todos Vamos Vamos Chile Muchísimas gracias Gracias Felicidades A usted compañerito Siguiente clasificado Hola Yo quiero agradecer A toda la gente De Copiapó La tercera región Cabro Que de ahí estuvimos luchando Muy arduamente Días La familia Los amigos Compartieron en todos lados Así que si sale esto Por ahí por la tele Mamita Hola Muchas gracias A toda la gente Hola mami Un saludo Muchas gracias Muchas gracias En serio Felicitaciones Tenemos a otro seleccionado También gracias al favor del público Su nombre Luis Zapata Don Luis ¿De dónde es usted? Del IMACHE De la quinta región ¿Contento? Sí, muy contento Y muy agradecido Por la votación Y darme esta oportunidad De seguir avanzando En el programa Listo para enfrentar Al jurado En la siguiente selección De rojo Con nervio Pero vamos Al coraje Y a Gai Así que vamos con todo Felicitaciones Felicitaciones Felicidades Felicidades Vamos a ir a conocer Los cinco clasificados En la categoría De bailarines Esto es gracias Al voto del público En la plataforma De Televisión Nacional De Chile Gracias A TVN Y Coca-Cola Los siguientes clasificados De acuerdo a la votación Del público Son El bailarín Juan Matabala Con Mil Ochenta Votos Siguiente clasificado En la categoría De bailarines Xiomara Herrera Mil Treinta Y nueve Votos Clasificada Por los Mil Treinta Y nueve Votos Que le ha dado El público Votando en las plataformas De TVN Punto CL Gracias también A TVN Y a Coca-Cola Que le ha dado A usted La posibilidad De votar Tercera Clasificada Es bailarina Camila Benavides 983 Votos Clasificada Gracias a la votación Del público En TVN Punto CL Gracias a TVN Y Coca-Cola Pasen a la siguiente etapa Cuarta clasificada También es bailarina Con 976 votos Bárbara Ahumada Bárbara Ahumada 976 Votos Dijimos que el público Clasificaba A 10 Fueron 5 cantantes Son 4 Los bailarines Y la última clasificada Gracias a la votación Del público Es bailarín Raúl Alarcón Con 956 Votos El décimo Clasificado A la siguiente etapa Que enfrentará Gracias al favor Del público En la siguiente etapa Al jurado De rojo El color Del talento Un aplauso Para los clasificados A ustedes Y también a todos Y todas quienes han participado A través de las Diversas plataformas Digitales En TVN Punto CL Gracias a la posibilidad Que nos ha dado Coca-Cola También que tiene Otro regalo Para todos Bebida Bebida Para todos Coca-Cola Ahí va Coca-Cola Como le quiere Que nos ha dado Un aplauso Para todos Nuestros asistentes A ver A nuestra experiencia Audición Rojo Coca-Cola 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 Ahí veíamos entonces Álvaro Escobar Que empezó a entregar La lista De los 10 seleccionados Que ustedes eligieron Este fin de semana A través de TVN Punto CL Los 5000 videos Que llegaron Ustedes votaron Y fueron los 10 Que obtuvieron mayores Votaciones Por parte de todos Quienes estaban viendo Esta gran cantidad De personas Que quisieron ser parte De Rojo Así que Ya estamos poco a poco Entrando en tierra derecha De quienes van a ser Los participantes De este tremendo programa Que pronto Va a estar por las pantallas De TVN Macarena Sarmiento Está dando vueltas Por ahí en los domos Porque siguen participantes Que tienen que demostrar Todo lo que tienen que dar En el canto Y en el baile Pero antes Quisiera contarles Que ya todos en Rojo Probamos Coca-Cola Sin azúcar Y la verdad Es que no deja de sorprenderme Tiene un sabor tan rico Es tan buena Con hielito Heladita Y es sin azúcar No nos olvidemos Que es sin azúcar ¿Y tú? ¿Ya la probaste? A probar ahora Coca-Cola sin azúcar Descubre el sabor Que amas Y ya llegó el momento Ya lo sabíamos Estos 10 seleccionados Para la siguiente etapa Que tú pudiste escoger Y como Coca-Cola Está presente en Rojo Desde el inicio Junto a TVN Los invitamos Y ya vimos Para descubrir Quienes son Estos 10 seleccionados Que estuvieron sobre el escenario Junto a Álvaro A jugar el animador de Rojo Maca Sarmiento ¿Con quién andas por ahí? Por aquí estoy paseando Tratando de ubicarme Porque es tanta la gente Que hay Que solo sé Que te tengo Una exclusiva Yo mientras te voy a contar Que estoy aquí En algún punto Del patio De las comunicaciones Con dos De los seleccionados Por TVN.cl Ellos son Unos clasificados De Tomo y Lobo En esta primera Rojo audición Así que Miren 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 No está de más Preguntar Cómo nos sentimos La felicidad Me llenó completamente Me hicieron el día Completo la gente De verdad que agradecer A todas las personas Que votaron A mi familia A mis amigos Que hicieron la promoción Gracias Y no Estoy feliz No me la creo todavía Contémosles A los que no te conocen A los que no votaron Quién eres Cuál es tu nombre De dónde vienes Y cuántos años tienes Bueno Mi nombre es Raúl Alarcón Soy de acá de Santiago De la comuna de Estación Central Tengo 22 años Y bueno Soy bailarín ¿Desde qué edad vayas? Yo Mira Bailo desde chiquitito Pero igual he tenido muchas trabas La cual Me ha impedido De repente Seguir cumpliendo mi sueño Pero desde hace 3, 4 años ya Vengo con todo Así que no me para nadie Y más cumpliendo este sueño Que Entrada Rojo Que sería Sería un privilegio Estamos ahí Ahí al borde Cuéntanos tú ¿Cómo te llamas? Me llamo Luis David ¿De dónde? De la quinta región Estoy muy agradecido Con la gente que votó por mí De verdad Muy contento Porque Salúbalos a todos Hola Es increíble Muchas gracias A todas las personas Que se dieron el tiempo De votar De ingresar Así que de verdad A mi familia A mis amigos Mis conocidos De verdad muchas gracias Así que estamos muy contentos Los que nos están acompañando A través de este streaming Quieren ver el talento El color del talento Aquí en el patio De las comunicaciones de TVN Así que queremos que bailen Que muestren Todo el arte Que ustedes van a traer A Rojo 2018 Vamos chicos Vamos, vamos Vamos a cantar primero entonces Como quieran ¿Qué quieren? Cachipuna Ya Vamos a partir con baile Vamos Y Ahí vemos el talento El color del talento De Rojo 2018 Estamos aquí En el día De la gran audición Donde podemos ver A los jóvenes De nuestro país Destacándose Por supuesto Con todo el talento Que tiene Bravo Un aplauso grande Para él Y aquí vamos a tener A otro de los seleccionados Que ya Ya fue seleccionado por TVN.cl Un cantante ¿Hace cuánto tiempo tú cantas? Canto desde los ocho añitos Siempre me ha apasionado la música Ya Me encanta cantar Entonces Pongámosle canto a esto ¿Cómo? ¿Perdón? Pongámosle canto Canto Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que te di Devuélveme esa canción La que con sueños te escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen Más que a ti Mira que lindo Mientras tú cantas Él baila Porque así es el espíritu rojo ¿Cierto? El talento fluye Oye yo los invito ahora A que Demos una voltita acá Una cosa cortita Oye estas son las bebidas Que están regalando Buenísimo Ya Chiquillo Más bebida ¿Queremos? Sí por supuesto Yo les regalo Tome Tome ¿De dónde eres? De los Andes De los Andes ¿Cuál es tu nombre? Sofía Sofía ¿Qué talento es el tuyo? ¿Canto o baile? Canto ¿Canto? ¿Nos puedes cantar un poquito? Claro Qué bonito sería Poder volar Y a tu lado Ponerme yo a cantar Como siempre Hacíamos Los dos Un aplauso grande Para ella Venga Venga A aplaudir Y nosotros tres Vamos a invitarlos Por supuesto A seguir disfrutando De este streaming Ahora con Gino Y más talentos De Rojo 2018 Así es Maca Seguimos disfrutando Y deleitándonos Con el talento De tanta gente Chileno Y también extranjero Estamos aquí Con un amigo De Tiano Venga Para acá Su nombre Eben Para que usted Agarre ánimo Estamos con Max Para la escuela Está la manda también De Coca-Cola Que le va a entregar Una latita Para que le ponga onda Porque tú me dijiste Que viene a demostrar Tu talento ¿De qué? Canto De canto Max Que cante Yo digo que cante Dale Queremos escucharte cantar Tres Dos Uno Lánzate Adiós De la Simax Dale a ver Cómo sigue Yeah, the jumps, they swing low, and the jumpers, they go. La Amanda se la sabe, estoy seguro. Oye, súper bien. Sí. Excelente. Espera a ganar. No solamente. Espera a ganar, ¿no? Sí, pues. Sí, pues ya te chilenizado. No solamente canta. Yo sabía que baila. ¿En serio? Bailas igual. Sí, pero no voy a perder. Tranquilo que no se muestra, no se tira toda la carne a la parrilla porque tienen que entrar a los domos todavía. Amandita se merece una lata, ¿no? Una Coca-Cola sin azúcar. ¡Ay, de nuevo! Bueno, seguía, seguía dos. ¿Cómo que le dije? Maxito se le abrió. Dele. Péguen los orvos. ¿Ah? Sí. Ahí está. Tiene dos. Pero dos porque estuvo muy bueno. ¿Ah? Ahí tenemos amigos haitianos que están presentes. Justo nosotros sigamos recorriendo, Max, este lugar. Nosotros, mira, nos vamos a ir hacia otro domo para ver en qué están los demás participantes mientras, Maca, vamos contigo porque con la Amanda y con Max seguimos repartiendo Coca-Cola sin azúcar. ¡Oh, sí! Me pillaste acá, Gino. Estoy conociendo más talentos. Por ejemplo, acá tenemos a alguien que el azul lo lleva de pie esa cabeza, ¿cierto? Así es. Muy buenas tardes con toda la linda gente de TVN. Mi nombre es Daniel Reyes y estoy aquí participando de este lindo casting de rojo que, la verdad, estamos pasando genial. ¿Te tocó pasar por los domos ya? Todavía no, aún no, pero esperando ansioso para entregarse con el talento. Con todo el talento. Oye, David, ¿qué es lo que tú cantas? Yo canto baladas, boleros, toda la música de recuerdo y la música balada actual también, puro romance. ¿Puedes cantar algo? Sí. Vamos con mi princesa. ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? Estrella del cielo a decaer para poderte convencer. Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas. ¡Qué maravilloso! Un fuerte aplauso para David. David, te tenemos un regalito, por supuesto, para que te reflejes y puedas disfrutar. Un saludo para la gente de Perú con mucho cariño, la gente de Trujillo, la familia Reyes. Así es, para toda la gente linda de Perú, acá está su representante, Daniel Reyes. Para todos nuestros amigos peruanos, que te vaya increíble. ¡Dame esos cinco besos! Ya, acá tenemos más talento nacional, ¿cierto? De Chile. Sí, Meli Villano. ¿De qué parte? Meli Villano. Tú eres bailarino. Bailarino. ¿Cómo ha sido la experiencia de participar aquí en este casting? Súper bien. Yo postulé el primer rojo que hubo hace muchos años atrás. No hay primera sin segunda, dicen por ahí. Y ahora estamos esperando que nos vaya bien nomás. Oye, mira, te tengo acá para que te refresques. Sí, pero por supuesto. Y para que podamos seguir conversando. ¿Cuántos años tienes? Treinta años. Treinta años. Tú me dijiste que participaste ya una vez en esta audición rojo. Esta es tu segunda vez. Y tú sientes que estás ya más preparado, más grande, me imagino. Sí. La primera vez que postulé ya eran niños chicos. Y ahí estaba como súper nervioso, pero ahora estoy como más seguro de lo que he aprendido y de lo que sé. Oye, ¿cómo ha sido la experiencia de encontrarse con tantos bailarines, con tantos cantantes, todos en la misma sintonía de mostrar su talento? Ha sido súper buena porque no se ve que hay gente que está como compitiendo, que están todos luchando por sus sueños. Entonces, es una experiencia súper gratificante. Oye, ¿nos puedes mostrar un poquito tu talento? Yo te tengo acá nuestro regalito. Te lo voy a abrir mientras, para que después te puedas refrescar, por supuesto. Vamos. Tres, dos, uno. Pero qué maravilla. Hashtag rojo audición es lo que estamos viendo aquí. Mira qué maravilla los pasos. Acá el talento, pero se desborda de nuestros participantes. Fuerte aplauso para ti. Te estoy esperando para que te refresques, que te vaya increíble. Mucho éxito. Y nosotros aquí lo consta. Nos vamos contigo. Maquita, justo en día te estaba conversando aquí con los concursantes. Max, mira, todos ellos son cantantes, pero tú les estás enseñando parte del baile que igual lo tienen que empezar a desarrollar. ¿Qué paso nos está mostrando, Max? ¿Cuál es? A ver, dale, dale. ¿Cuál es? Profesional. Dale, dale. No, pues no. A ver, ¿cómo están ustedes para el baile? A ver, ¿no? Dale. Ahí, ahí. Todo justo. Bien. Bueno, qué bueno que son cantantes, entonces los vamos a comenzar a conocer. Sofía Fuentealba. La Sofía, ¿tú? Beatriz. Beatriz. Leandro. Leandro. Paula. Adonis Díaz. Adonis. Max. No, tú no cantas nada, amigo. Mira, tenemos Coca-Cola que la manda, se la va a ir entregando a cada uno de ustedes porque está haciendo harto calorcito para que comencemos a refrescarnos. El que diga primero yo, va a tener el momento para poder cantar. Un, dos, tres. A mí. A mí. Venga para acá. La cámara es suya. Comienza a cantar lo que le va a presentar acá al jurado, a los productores para tratar de entrar a rojo. Sí, pues dale. Para que soltemos un poquito. Solo el coro. Lo que quieras. Sí. Porque aún te amo y sigo enamorado. No encuentro el modo de olvidarme de ti, de arrancarme tu amor de raíz. Porque aún te amo. ¡Bravo! 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 Oye, yo fuera compañero de... Oye, estaría gritando. Puede ganar. ¿Quién fue el que... Amandita se lo merece, ¿no? Una Coca-Cola sin azúcar. Bien, Max. Atinado. Bien, bien. ¿Quién dijo? Tú dijiste yo después. Venga para acá. ¿Qué va? Las dos van a tener la oportunidad, las dos. ¡Oh! ¡Oh! Mira. Mari Cancino, productora. Mira, acá va a entrar. Lo vemos en vivo en directo a través de nuestro Facebook Live. Así que la oportunidad es para usted. ¿Tu nombre era? Sofía Fuentes. Ya, Sofía. Dele, canta algo bonito. Eh... Y como mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar ¡Qué lindo! ¡Maravilloso, ah! Me dejaste sin habla. Mira. La Coca-Cola es para ti. Muchas gracias. Y mira, nos vamos a quedar con esto. Esta es la fila de los que están entrando en el domo. Aquí está María de Los Ángeles Cancino que le está dando todas las instrucciones. Mientras, Maca, sigues tú porque aquí hay nerviosismo puro. Aquí estoy. Dale, Maca. Es que estoy súper complicada porque... Ya, sigamos, sigamos. Es que miren cómo me pillaron. Acá tenemos el color del talento, unos expertos en estos challenge, desafíos. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Ah? Bien, Maca. Así, así. Uy, a ver, vamos. Dale, Maca. Parece que no la chunto, pero ni por ni un lado. Oye, ¿cómo están? Bien, bien. Con todas las pilas puestas. Vengan, 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 vengan. Acá estoy con puros bailarines, ¿ah? Cantantes. Ay, pero lo hacías Reggio bailando. Con lo mío con la sangre, odio. Eso es, eso es como el color del talento que fluye por todas partes. Acá tenemos un cantante bailarín. Acá tenemos a un cantante. Bailarín. Y acá un bailarín. Sí. Y acá tenemos a dos bailarines, chicos. ¿Cómo están bien? Cantantes, mira. Bailarín. Bailarín. Acá hay un bailarín. ¡Eh! ¡Epa! Mira. ¿Cuántos años tienes? Eh, 23. 23 años. ¿Cómo ha sido la experiencia de participar en esta audición masiva? Eh, igual ha sido muy, muy grata la experiencia, pero... ¡Ay! Intenso, nervios. Bueno, así se va a vivir Rojo 2018 para que todos estén muy atentos a eso. Cantante, entonces, ¿cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? Tengo 18 años y vengo de La Reina. ¿Y también bailas bien? Ah, sí, parece. ¿Quieres cantar algo? Eh, bueno. Y... 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 Fuerte aplauso para ella. Tenemos un jurado internacional acá, Max Valenzuela. ¿Qué dice? ¿Cómo jurado que no te le pone? 10 de 10. ¡Ah! 10 de 10, bien. Partimos bien. Partimos bien. Oye, y acá tenemos un cantante, pero que también baila muy bien. ¿A serio? ¿Cierto? Pues... Ya. ¿Cómo lo hacemos para mostrar todo el talento? Canto, baile, todo acá a la cancha de TVN.CV. Atento. Hay que dejar fluir el cuerpo, tratar de que el arte se mueva tan solo a través de ti. Y creo que fue un complemento del poder cantar y bailar a la vez. Cantemos algo a la gente que nos está siguiendo. Y baila. ¡Ah! Ahí es la parte buena. ¡Ah! 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 Ahí, dale. Una vueltita, alguna cosa. ¡Ah! Es una joya. Con eso estábamos partiendo. ¿Tú podías hacer eso, Gino? Sí. Gino. A ver, el intento vale. ¡Eso! Ahí. Super bien, Gino. Oye, con este espíritu, Gino Max, Talentos de Rojo 2018, vamos a comenzar a cerrar esta transmisión que ha estado muy, pero muy buena. Queremos agradecerles a las más de 100.000 personas que nos han estado visitando hoy día por Facebook Live. Imagínate, estamos muy contentos de llevarles toda esta alegría que se vive en el patio de las comunicaciones de TVN. Son cuatro domos dispuestos para todos los talentos. Son 700. Hemos visto a los primeros seleccionados. Hemos vivido lo que ustedes están sintiendo en este momento. Así que felices de llevarles. El espíritu rojo en pleno. En pleno. Rojo es el color del talento y estamos con las primeras impresiones. Lo primero de que se va a venir con este programa que sin duda la va a reventar por TVN. ¿O no, Max Valenzuela? 10 de 10. 10 de 10. 10 de 10. Ok. Se quedó sin hablar. Teníamos con un paso de baile. Por supuesto. Pero sigan las cuentas oficiales de Rojo, sigan comentando ahora porque esto no termina con hashtag Rojo Audición. Y sigan por supuesto conectados aquí en TVN.cl. Arroba Rojo TVN. Y arroba Rojo TVN. Y arroba TV. Ya. Nosotros para cerrar entonces nos quedamos con el desafío de los bailarines. Max es coach. Ya. Nos vemos. Estamos en el proceso de grabación voces de lo que va a ser la presentación del programa. Hoy grabamos una canción muy importante que es la canción que refleja el espíritu de este programa. Hay una energía muy, muy bonita en todo el equipo. Me parece que está súper interesante lo que se quiere lograr. Claramente mi corazón empezó a latir. Dije algo, algo posiblemente se venga en esta vuelta de Rojo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!